Vino el director, el presidente del Instituto y de la Fundación Hulton, el doctor Carlos Hulton, y vino con su gerente administrativo. Se acercaron invitados a la Universidad Nacional de La Rioja para ver si realizamos lazos con el hospital, concretamente en lo referente a la aparatología, el desarrollo de la zona de diagnóstico por imágenes, y también con la Universidad, la Secretaría de Postgrado, y con el decanato del Departamento de Ciencias de la Salud para acordar convenios sobre carreras de postgrado, tanto de doctores en la carrera de Medicina, en Bioimágenes, y también la carrera de Licenciado de Bioimágenes. En esta etapa de crecimiento del hospital, que está a punto de inaugurarse el quirófano y la terapia, y aumentar su funcionamiento, el acercamiento de un instituto con el prestigio del Instituto Hulton, que tiene un sello de caridad reconocido en todo el centro del país, y una vinculación adecuada con ellos, tanto en la formación de los recursos humanos, como en el equipamiento y aparatología, sería fundamental para buscar un perfil que estamos buscando insistentemente en el hospital escuela. Como hospital escuela no podemos despegar lo formativo de lo asistencial. Y a instituciones como estas, que tienen una residencia de radiología, que tienen un comité de capacitación y docencia, y una fuerte presencia también en enseñanza, nos permite complementar los dos elementos. El elemento asistencial con la aparatología y el elemento educativo. Se han ido con una muy buena impresión del trabajo que venimos realizando en el hospital, que es un hospital que lo ven con muchísimo potencial, una vez que nosotros lo tengamos en un 100% de funcionamiento. Y seguramente en el futuro, acá muy pronto, ya la semana que viene, vamos a estar sentándonos nuevamente, como para seguir dialogando y ver cómo, con todo lo que se ha podido dialogar y presentar y mirar, poder llegar a algunas cuestiones más concretas. Gracias. Gracias.